Ok, ahora vamos a continuar con la escala de Re sencilla hacia afuera Fíjate muy bien en los dedos, es muy importante Va de nuevo Ahora de regreso Ahora un poco más rápido Esta escala te sirve de ejercicio Si la haces rápido te servirá de ejercicio Para ejercitar los dedos Escala de Re sencilla en acordeón de Sol